Cada día todos construimos un país mejor. Mira, ahorita en coche yo creo que de lo que es Tlaquepaque a Zapopan es un martirio pasar la ciudad ya que hacemos alrededor de hora y media. Pronto el tren ligero de Guadalajara unirá a la capital de Jalisco con Zapopan y Tlaquepaque en tan solo 33 minutos, beneficiando a miles y miles de pasajeros. Una buena opción para que todos dejemos el coche y nos vamos ya en tren. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. SCT, Gobierno de la República. SCT, Gobierno de la República.